Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es el sordesador. Como si fuera poco, las condiciones climáticas son impejorables. Para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes, el himno nacional de Colombia. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡No! 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 Señores, comienza el partido Una verdadera fiesta del fútbol Brasil contra Colombia Decime una cosa, Diego ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Uno de los mejores delanteros latinoamericanos De los últimos años Dubán Zapata Recordemos que el colombiano empezó su carrera con un tremor Y luego pasó a ser centro delantero Desde esa posición sigue aprovechando su velocidad Para atacar espacios Y generar opciones para sus compañeros Me extraña, Diego, si usted lo dice ¿Cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Cuadrado Es un pase que rompe la defensa Cuidado, esta puede ser muy buena Travesaño, travesaño, travesaño El arquero ya estaba vencido Lo toca así Es falta Barrios Díaz Levanta la pelota Vinicius Junior Gana la pelota con oficio Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Alex Telles Fred Marquinhos Alex Telles Marquinhos Se reanuda el juego Desde el lateral Por ahí Aleja el peligro Con ese despeje Estupenda maniobra Pelotazo por abajo Alex Telles Intenta el cambio de frente Intenta el cambio de frente La maneja Danilo Bruno Guimaraes Vinicius Junior Alex Telles Alex Telles Fred Vinicius Junior Busca atacar por el lateral Gran quite Trabando con convicción Saca el arremate Muy buena reacción del arquero Yo justo lo que tenía que hacer Sabra Estupendo como le nudió Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Lukumi La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Fred Rodrigo Ahí va Puede tirar ¡Gol! Brazo, 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 brazo Gritalo, gritalo ¡Sí! ¡Gol! 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 Un comienzo tremendo de la mano de este genio Sencillamente brillante Siempre un paso por delante del resto Siempre más veloz Más atuto Está jugando su partido Desde antes que los demás Fue el ejemplo perfecto De cómo se tiene que hacer un contratante Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha Y ya todos sabían lo que tenían que hacer Brasil Sorprende desde el arranque Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Fred La domina Vinicius Junior Rodrigo Distribuye por el costado derecho Pase Ahí va Oportunidad de gol ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Danilo La juega corta Cambia Y la manda al centro Vinicius Junior Aprovecha la posibilidad ¡Gol! 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 Esto recién empieza Y ya estamos 2 a 0 Tomá a ver si llegás Le dijo al arquero Impresionante donde la puso Creo que acá no se le puede adjudicar Ninguna responsabilidad al arquero La colocación de ese remate fue perfecta Estiraron la diferencia a dos goles Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Zapata Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa Danilo Bruno Guimaraes Rodrigo Se la saca de encima Tira un pelotazo largo Alex Tellez La controla Marquineos Si esto se mantiene así Puede terminar en una goleada Barrios Revienta el balón Marquineos Brasil Se puso rápido en ventaja Y manda en el marcador La juega profunda Ospina Va despejando el balón La juega hacia adelante Corta la defensa Una y otra vez La tira lejos de su campo Vinicius Junior Recibe con peligro Perfecto Perfecto el marcador Lo tuvo de espaldas al arco Y forzó la pérdida Abre el juego Y lateraliza el ataque Ahora saque de banda Eluda y pasa Bien en el centro Saurcán arriba Cabezazo Ahí está el arquero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Fred Alex Telles Se lanza con todo el ataque Cuadrado Cuadrado Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Esto es saque de banda Salió Y es saque lateral Vinicius Junior Rodrigo Abre muy bien la defensa Con este pase Tiro libre Dice el árbitro Rechazando con ese pilotazo Munoz Vinicius Junior La filtra la carrera Fred Buen envío para él Rodrigo La saca fuerte allá arriba Bruno Guimaraes Fred La abre al sector izquierdo Buen pase Esos movimientos Siempre generan opciones Los del córner Se vienen con todo Llega justo Para rechazar Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro Vamos a dar tregua Fred Dale Cuidado que puede terminar el gol Mal disparo La pelota milagrosamente lo ingresa Con la pegada soberbia que tiene Podría haberlo hecho mucho mejor Alex Teches Dale Dale El arquero está bien parado Y se queda con el balón Díaz Zapata Puede generar peligro si la baja Vinicius Junior Alex Teches Fred Buena pareja Quiero sorprender con el córner corto La juega Daria Buen despeje En zona peligrosa La juega hacia adelante Casemiro Tiene espacio Puede ser Dentro largo Díaz Fabra Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Envío largo del arquero Muñoz Con la pelota Cuadrado Muñoz Barrios La juega bien hacia adelante Saca el pelotazo No Así no No llega a destino Danilo Queda remilitado La revienta Largo pelotazo a dividir Cuñoz A ver si la puede controlar Casemiro Intercepta justo a tiempo La saca fuerte hacia arriba La tira larga cerca del área Abre el juego por la izquierda Abre el balón El pase no llega a destino Una pena Busca habilitar A ver si lo aprovechan Lo vio bien Busca el pase Cuadrado Cuadrado Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Qué calidad Centro al corazón del área Uh Justito llega al corte Vinicius Junior Es falta amigos Tiro libre Este jugador tiene una aceleración fantástica Es lógico que a veces tenga que frenarlo con otros recursos Bruno Guimaraes Traba lucha y gana El balón Saca el pelotazo para los delanteros Cuadrado Linda pelota Qué bien lo vio Ah Pero qué magnífico Cork se va a meter al área Lo dejaron solo Pasó Luzer Que es el remate por abajo Buen remate rasante Justo a los delanteros más de vuelta Pasó Mubi Díaz El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Uy, 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 uy Quedaron mal parados Atención Ahora todos a correr para atrás La paz hacia adelante Lukumi Qué buena pelota le pusieron Pura habilidad Cá se miró Estiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Se metió por donde más gente había Y la jugada se terminó ensuciando No había mucho para hacer Barrios Comete una infracción Fred Van elaborando el juego Por ese intercambio Qué bien la hizo Tiro libre Por esa dura falta Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Qué bien lo vio Atención Esta es Clara Puede pegarle Le pegó una más Casemiro Nada de qué preocuparse Un desgrado Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arjero No la pasó nada bien Con ese remate Bruno Guimaraes Bruno Guimaraes Estamos en la media hora de juego Gran pase a través de la defensa Pasa con habilidad Tira en centro Le entró muy mal a la pelota Favra Favra Bruno Guimaraes Rodrigo Vinicius Junior Y la pelota Busca al delantero A ver si lo encuentra Danilo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Danilo Desdoblándose por la banda Como un buen lateral moderno Justito se iba para el gol Gran intercepción Ahí tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Lo corta justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Y el árbitro La cobra Estiro libre Así es imposible la hora de una juega para llevar peligro Necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases Muriel Palo 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 El arquero Estaba vencido Increíble Muriel Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar Era mejor descargar En un compañero La pasa de nuevo al medio Vinicius Junior Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Buena chance para la contra Zapata Va a llegar Muy atento Para bloquear el pase Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Se planta Firme Y le roba la pelota Zapata A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Cuadrado Muy bien jugada esa pelota Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Lo vio bien Busca el pase Busca habilitar A ver si lo aprovechan Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Vinicius Junior Danilo No se puede entender Como falló en algo tan básico Como en pase en compañero Ojo que refutieron con una contra Quedaron muy expuestos atrás Quedaron muy expuestos atrás Peder Militao Lee bien la jugada Y corta ese pase Casemiro Brasil Se está llevando un buen triunfo parcial Al descanso Decide abrirla por la derecha Gran corte Intercepta y gana el balón Gabriel Jesús Ahí va Abre el juego A la derecha Bruno Guimaraes Fred Tiene el remate Veteó el disparo A esta altura Imperdonable Cerraron todo Pusieron contra las fuerzas Al rival Generando muchísimas situaciones Claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar Algunas de estas oportunidades Porque sabemos Que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Saca Quedaron con Julio Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa Cuando no atacás De forma ordenada Alex Telles Amigos del fútbol Estamos llegando al descanso Últimos cinco minutos La tira lejos de su campo Está atento y rechaza la pelota Danilo Gabriel Jesús Dispararco El puesto de la falta anterior Esto es para usted La amarilla La amonestación Y esto sigue Danilo Decide jugar en corto Saca la pelota Y aleja el peligro Uy 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 Quedaron mal parados Atención Quedaron muy expuestos atrás Pase largo al hueco Intenta alejar el peligro De su área Cuadrado Díaz Balón largo por arriba Eder Militao Se anticipa E intercepta Era buena la jugada Pero fue mejor al corte Muy atento Uy como se complicó El sem Cabezazo terrible La extensión fue buena Pero la pudo concretar Como diría Aprovecharon bien El espacio que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuanta libertad Le dan para tirar el centro Y cuantos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo Garantía de nada Alex Tellez Vinicius Junior Que pelota le puso Freddy el balón Gana el balón Trabando abajo De eso apareció Infracción Y el árbitro la cobra El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Danilo ¡Gol! 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 ¡Gol para volverse loco! Un golazo imposible para olvidar Verdaderamente increíble Tres goles de diferencia Y esto casi casi está definido Una pegada magnífica, brillante La puso como con la mano, extraordinario Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador El partido está 3 a 0 ahora Muñoz Cuadrado Qué bien lo que inventó Viene el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Intenta un pase vacío La tira larga cerca del área La abre por el sector derecho Excelente maniobra ofensiva rompiendo por afuera ¡Gana oportunidad! Pegón entrado Sánchez Avanza muy decidido Reciben solo peligrosa Pinta el árbitro, falta clara, tiro libre Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Dániglo Bruno Guimaraes Ojo que la defensa está mal parada Díaz Díaz Murié Lindo envío de Murié Saca el pelotazo para los delanteros Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso Fueron 45 minutos de lujo Con un equipo que se llevó por delante al otro Mi querido Diego Latorre Creo que la cosa La cosa está juzgada Es una primera mitad casi perfecta No voy a decir que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo sería una catástrofe Brasil Hizo todo bien durante la primera parte Y se va al descanso con una tranquilidad lógica Porque está ganando por 3 a 0 Vimos 45 minutos Casi perfectos Repletos de emoción Gracias por ver el video 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 ¡Golazo! Centro preciso Ejecución perfecta Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas Colombia Colombia aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Se reanuda el partido La diferencia La diferencia es ahora La diferencia es ahora de dos goles Danilo Rodrigo Que polenta tiene este jugador No se lo pueden sacar Forcejea y recupera el balón Ahí va el disparo Ahí va el disparo Y prueba de nuevo Díaz Quintero Fabra No consigue No consigue Es falta Va Recibiendo La pelota Muriel Distribuye por el costado derecho El centro es de cuadrado Adivinó la intención Y se interpuso justito Fred Bruno Guimaraes La maneja Danilo Rodrigo Muriel Fabra Que potencia tiene este muchacho Aguanta la remetida y gana la posesión Fred Vinicius Jr. La juega el largo Intenta jugar por afuera No, no Flojito el pase Fred Alex Telles Se la saca de encima Muñoz Corta el pase y tranquiliza Fred Alex Telles Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Cuadrado Muñoz Viene el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Eder Militao La maneja Danilo Balón por el sector derecho Bien jugado Barrios Revienta el balón Zapata No puede hacer la llegada No puede hacer la llegada a sus delanteros Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Se la saca de encima reventando Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Alex Telles Alex Telles Marquinhos Fred Alex Telles Cruza el balón hacia el otro costado Danilo Rodrigo La pone por arriba Revienta el colir y la saca violentamente Muriel comete una falta innecesaria Necesaria Eder Militao Aquí está Casemiro Danilo La tiene pegada al botín Lucha por no perderla Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Zabra Allí la recibe Epa Con todo abajo acaba de salvar a su equipo Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Vio el desmarque Atención Entra Kui Pai Es infracción Casemiro Recupera la pelota Decide abrirla por la derecha Gabriel Jesús Gabriel Jesús Pasa el hueco Rodrigo Despeja el peligro Al menos por ahora Fred Bruno Guimaraes Salen de contragolpe Ahí va Ahí va Abre el juego hacia la derecha La abre al sector izquierdo La abre al sector izquierdo Buen pase Pasó muy bien Rodrigo Lo toca clarito Estero libre Rodrigo Rodrigo Decide abrirla por la derecha Que bien se escapó Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Así le están marcando la infracción Aleja el peligro por ahora Muy buen control Muy buen control Casemiro Alex Teches Bruno Guimaraes Brillante Rodrigo Un gol Un gol Estamos empachados de goles Un gol Fue mérito del atacante Fue regalo de la defensa Se nos cuenta Diego Latorre Intuyó donde tenía que ir el pase de su compañero Y fue justo ahí La combinación fue excelente Pero resulta llamativa la pasividad de la defensa dentro del área Esto ya parece sentenciado Se la saca de encima Vinicius Jr. Gran quite Trabando con convicción Falta tiro libre Es lo que está marcando el árbitro La juega profunda ¡Magnífico lo que hizo! ¡Magnífico lo que hizo! Allí va Saca el centro Rechaza el balón para salir del agua Alex Teches Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Vinicius Jr. Gran jugada Trauma lucha y gana el balón Falta, falta, falta Infracción Tiro libre ¡Tamiglo! ¡Uy! ¡Támonos al vuelto a Besanio! Marquinhos La saca fuerte hacia arriba Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Zapata, se controla bien, se va Salta Muy largo el pase que no sirve Muñoz Barrios Gabriel Jesús, la juega hacia adelante, cuidado, esta puede ser muy buena, la tira a Vinicio Junior, el saque desde el córner. Bruno Guimaraes, no puede hacer pie, quiso irse solo pero lo cortaron bien, fue un buen intento, Muriel con el balón, Fabra, sale a toda velocidad. Estos tipos de jugadores no se achican, esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Gabriel Jesús, lo toca así, es falta. Alex Tellez, Bruno Guimaraes, distribuye por el costado derecho, le da de cabeza, fue una gran oportunidad de frente al arco, inmejorable. Se desmarcó bien, encontró la posición pero simplemente no pudo definir. Vita el árbitro, falta clara, tiro libre. Cuadrado, la abre por el sector derecho. Alex Tellez, Bruno Guimaraes, Gabriel Jesús, que entomila el balón. Sánchez, fue un poquito fuerte a trabar esa pelota, es infracción. Danilo, le ponen el cuerpo para moverlo. Contagia a sus compañeros, bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Y lo bien que le quitó la pelota, limpio, con mucho oficio. Pelotazo largo y al hueco. Ospina, pone las manos y se adueña de la pelota. Cuadrado. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad, alguien que rompa un poco con los esquemas. Linda pelota, que bien lo vio. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Díaz. Murié, recibe con peligro. Brillante control, ¡viva el fútbol! Rodrigo. La maneja Danilo. La tira lejos de su campo. Rodrigo. Le faltó fuerza al Paz y lo cortaron. La juega bien hacia adelante. Edder Militao. Edder Militao. Edder Militao. Danilo. Lindo centro. Que bien lo vio, agarro genial. GOOOOOOL! 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 Hay magia en ese botín. Delicadeza para recibir y justeza para definir. Este muchacho bien inspirado viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Están dominando el partido a su entujo. Y el árbitro la cobra. Estilo libre. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota. Pero eso fue totalmente innecesario. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Gabriel Jesús. La tira larga cerca del área. Qué lindo ese pase. Marquinhos. Estaba atento para cortar. Marquinhos. Cuadrado. Bruno Guimaraes. Rodrigo. Señoras, señores. Con ustedes, Gabriel Jesús. Fabra. Gran pase. No acierta el pase y le corta justo la jugada. Rebienta el balón. Esta es clara. Puede pegarle. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana larga. Hay que buscar por otro lado. Le ponen el cuerpo y pierde la pelota. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. La jugada larga. A ver si llega. Muriel. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera... Allí le están marcando la infracción. Ahora me pregunto. Si ya lo había advertido en la anterior. ¿No tendría que molestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. El árbitro está siendo demasiado permisivo para Negusto. Hay que saber mostrar la partida a tiempo. O el partido se le puede oír de las manos. Se la saca de encima. Cuidado. Esta puede ser muy buena. La juega hacia adelante. Zapata. Pon el cuerpo y no lo deja avanzar. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atención, que ya le pegó! ¡Atención, que ya le pegó! ¡La saca con los puños! ¡Atención, que ya le pegó! ¡La tira lejos de su campo! ¡Ojo, que respondieron con una contra! Ahora todos a correr para atrás. ¡En toda vez dura! ¡El árbitro da tiro libre! Y se fue nomás Saque de meta Danilo Estaba bien ubicado para cortar el pase Prefiere no arriesgar Fred Alex Tellez Está bien ubicado para encarar Zapata Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión En el último momento fue imperdonable Y arranca la contra Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Barrios Cuadrado Barrios Lo vio bien, busca el pase Abre el juego por la izquierda Cuadrado Lo para de manera ilícita Hay tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Cuando tenés esa velocidad Expones a que te cometan este tipo de infracciones Es más rápido que la mayoría de los defensores Y no lo van a dejar pasar tan fácilmente Sotero libre, dice el árbitro Y le da directo nomás Ya casi estaba festejando El sexto gol Llega justo para rechazar Ahí está el remate La abra al sector izquierdo Buen pase Centro al área Recibiendo la pelota Muriel Gana la pelota con oficio Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Vinicius Junior Cerquita del paro derecho Pero aquí no ha pasado nada Excelente maniobra de contraataque Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso lo vuelve peligrosísimo La saca fuerte hacia arriba Fred Saca el pelotazo para los delanteros Bruno Guimaraes La maneja Danilo Es un pase que rompe la defensa Excelente control de la pelota Tremendo corte Impecable Era peligroso Se lanzan con todo en la contra Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol Se planta firme Y le roba la pelota Que contra tienen por favor Pelotazo largo y al hueco Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi Con displicencia La revienta Largo pelotazo a dividir Que bien lo vio Atención Barrios Vuelve a ganarla Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Tras esta gran ovación La gente se rompe las manos Y sale Sustituido Hizo un partido notable No es nada fácil Ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar Muy satisfecho Con su labor Pase cruzado De Rodrigo Busca habilitar A ver si lo aprovechan Marquinhos Vinicio Junior Tiro libre Por esa dura falta Marinho debajo Esa entrada durísima Y está correctamente Abonestado Vinicio Junior Dispara está Quintero Zapata Abre la defensa Con un pase entre líneas Pase cruzado de Díaz En el lugar Y momentos justos Salvador Que bien leyó el pase Corte providencial Marquinhos No se complica Y despeja Falta infracción Ahí tiro libre Bueno, bueno, bueno Se calentó el partido Algunos muchachos Están muy enojados Con esa falta Y empiezan los tumultos El problema Es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta De comunicación Y de concentración Total Era lo único Que podía hacer Para evitar el gol Marrios Travesaño Travesaño No lo puedo creer Pelota del arquero La retira Sin inconvenientes Vinicio Junior Fred La controla Fred Rodrigo Muriel No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Tira un pelotazo largo Alexandro Marquinhos Fred El cartel Se vía a las 4 minutos Adicionados Casemiro Está claro Que quieren cuidar La pelota Este es Daniel Alves Eder Militao Daniel Alves Rodrigo Gabriel Jesús Recibe con peligro Freddy El balón Gran corte Junto a tiempo Quintero Quintero Cuadrado Zapata Bruno Guimaraes Vinicio Junior La domina Vinicio Junior Casemiro Quintero Díaz Díaz Casemiro Vinicio Junior Recibe En zona peligrosa Intenta un paseo A Ciro Gabriel Jesús Díaz 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 Zapata. Decide abrirla por la derecha. Cuadrado. Linda pelota. Qué bien lo vio. El arquero la saca larga y hacia adelante. Muñoz. Corta justo y despeja. Cuando el árbitro sobra fuerte, se mato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Gracias. 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 Gracias.